Todo empezó un día de agosto de 1987 cuando el propietario de un edificio tuvo una discusión con uno de los inquilinos y lo echó. Para hacer efectivo el desalojo y debido a las quejas de los vecinos acerca de los terribles y nauseabundos olores que salían del apartamento, envió a su hijo y a su sobrino al lugar. Ellos tocaron y escucharon que el inquilino clavaba y golpeaba. Cuando salió llevaba una botella de agua, una bolsa con ropa y un sucio y desgastado muñeco azul del monstruo come galletas. Había puesto clavos alrededor de la puerta de una de las dos habitaciones del apartamento diciendo que contenía objetos de valor y que luego los recogería. Al irse este hombre los enviados por el dueño se asomaron a esa habitación por el ojo de la cerradura y vieron algo que los hizo llamar a la policía. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal de Sandra Casos y Misterio y te invito a ver el caso del coleccionista de cadáveres, Harrison Graham. El peor olor provenía de esa habitación. Cuando vino la policía, lo primero que saltaba a la vista era que todo el apartamento estaba lleno de basura, montones de comida podrida, heces secas de perro, periódicos, revistas. El oficial después de asomarse tuvo sus sospechas pero primero golpeó en la puerta. Como lo que se veía eran las piernas de una mujer y ésta no se movió, te dio refuerzos, rompieron la puerta de ese cuarto. Era el centro del mal olor, el inconfundible olor a cadáver. Había mucha más basura allí, incluidos viejos colchones. Toda la vivienda estaba repleta de cucarachas. Este pequeño apartamento al norte de Filadelfia se ubicaba en un edificio sumamente deteriorado que no era apto para ser habitado. A simple vista parecía que no había nadie más allí, pero al asomarse a los otros pisos había familias enteras. Querían hablar con el inquilino que había ocupado el apartamento por cuatro años. Seguramente él tendría información acerca del cadáver. Se trataba de un hombre llamado Harrison Frank Graham Jr., a quien los vecinos conocían como Marty. Le gustaba llevar siempre un muñeco del monstruo con megalletas, imitar la voz del personaje y entretener a los niños de la zona. Además jugaba baloncesto con los chicos y era el que ayudaba a reparar diferentes cosas en las otras viviendas y daba largos paseos y a los vecinos les parecía un hombre amable e inofensivo que solo se agitaba un poco cuando estaba ebrio, pero nunca fue violento. En esa misma cuadra había más edificios tapeados y abandonados. Graham vendía una droga barata mitad estimulante y mitad analgésico. El edificio ni siquiera tenía una puerta principal. El apartamento en el que había vivido Graham quedaba en el tercer piso. En la pared de la cocina había un dibujo de una mujer desnuda con muchas palabras vulgares escritas alrededor y una mancha que parecía sangre seca dejada por dos dedos. La mujer que vieron por la cerradura se encontraba desnuda y acostada sobre dos colchones que estaban en el suelo junto a un televisor. Por su estado de descomposición dedujeron que llevaba muerta varios días. No salían de la impresión de haber encontrado a esta primera víctima cuando junto al colchón en el suelo hallaron otro cuerpo también muy hinchado y de mujer. Llevaba una minifalda de jean y una camiseta clara con una rosa estampada. El lugar era muy oscuro porque no había electricidad y además todas las ventanas estaban tapeadas. La zona era de alta venta y consumo de drogas por lo que era común que murieran personas por sobredosis o que simplemente murieran en otro lado para luego dejarlas en este edificio. No se podía afirmar que las halladas eran víctimas de asesinato. Recientemente había sido capturado el asesino serial Gary Heidnik y llamaron al encargado de ese caso para que dirigiera este. Por esta época hubo un crecimiento de asesinos seriales en Estados Unidos como Ramírez, Verdela y el Frankfurt Slasher, también de Filadelfia. Otra posibilidad se encontraba en los ancianos indigentes que no tenían a nadie y venían a morir a estos lugares. Iban levantando la gran cantidad de basura y se alzaban nubes de moscas. Casi a las 4 de la tarde encontraron unos restos envueltos en dos sábanas bajo muchos escombros que a su vez estaban debajo del segundo cuerpo. Esta vez era un esqueleto con restos de ropa. Empezaron a arrojar por la ventana toda la basura. Dos horas tardaron y luego encontraron un cuarto cuerpo también momificado y envuelto en sábanas. Aquí ya apodaron a Graham como el coleccionista de cadáveres. Era increíble que hubiera tanta basura en unas habitaciones tan pequeñas. Un quinto cuerpo apareció sobre las 5.30 de la tarde pero estaba tan descompuesto que no podían determinar su género y habría sido muy difícil de hallar pues estaba entre dos colchones. Se notaba que por mucho tiempo. La hipótesis fue que alguien durmió sobre el colchón con la víctima debajo. Solo en esta habitación estaban los cadáveres pero aún no terminaban. Un sexto cuerpo fue encontrado en un armario de apenas 15 centímetros de profundidad. Estaba sentado también envuelto en una sábana y atado con un cable eléctrico blanco. Empezaron a considerar que estaban ante otro asesino serial. Revisaron el resto del edificio en caso tal de que hubiera cuerpos en otras habitaciones y continuaron la búsqueda al día siguiente. Por una ventana trasera del apartamento se llegaba a un techo. Allí había un colchón viejo debajo del cual había una lona podrida que contenía una pierna y algunos huesos de un pie. Decidieron excavar el patio trasero y un lote vacío al otro lado de la calle. A Graham lo habían visto en varias ocasiones cavando agujeros en terrenos baldíos que él dijo que eran tumbas para perros. Les urgía encontrarlo. Consiguieron una borrosa foto de él y la distribuyeron por todos lados y por los medios de comunicación locales. Graham había nacido el 9 de octubre de 1958. Tenía cuatro hermanos menores y estaba por cumplir 29 años. Era un hombre alto y corpulento que no había terminado la secundaria. Sabían que era un ávido consumidor y traficante de drogas y que ofrecía su apartamento para quienes quisieran drogarse allí. También encontraron cuadernos con bocetos de mujeres desnudas y de partes de cuerpos. Alguien dijo que una vez vio a una mujer llamada René colgar por la ventana, pero que al ella gritar, Marty la había entrado de nuevo. Como no sabían exactamente cuál era el grado de participación de Graham en estos crímenes, expidieron una orden de arresto con cargos de abuso de cadáver. Lo buscaron en otras dos calles que solía frecuentar, una de ellas donde vivían amigos y familiares. La gente empezó a avisar de los lugares donde lo habían visto desde que dejó el apartamento. Su mamá, una mujer llamada Lillian, de 45 años, dijo que lo había echado de su casa debido a que era un adicto. Que una novia que tuvo su hijo, Mary, estuvo embarazada, pero que había perdido al bebé. Una mujer de nombre Robin de Chassar vivió con él años antes y también era adicta. También contó que a los 12 años lo diagnosticaron con un trastorno mental y que por ello lo hospitalizaron durante dos años, que tenía una discapacidad de aprendizaje y que por un tiempo estuvo en un hogar de acogida. La última vez que lo vieron vestía pantalones blancos, chaqueta a rayas, una gorra y claro, su monstruo come galletas. A pesar de que los vecinos afirmaron en un principio que nunca tuvieron problemas con él, varias mujeres lo acusaron de haberlas intentado atacar sexualmente o de haberlas golpeado en la cabeza. Otra persona dijo que en el apartamento de Marty se podía conseguir cualquier droga y que cuando iban allí la excusa para los malos olores era que los inodoros estaban dañados, además de la gran cantidad de basura, claro. Graham pagaba 90 dólares mensuales de alquiler que estaban al día. Los tomaba de sus ingresos por discapacidad que le daba el estado de un total de 300 dólares. Ahora el problema que tenían las autoridades era identificar estos cuerpos, ya que por el estado tan avanzado de descomposición iba a ser una tarea muy complicada. Las dos primeras mujeres que hallaron eran afroamericanas, calcularon que llevaban muertas de dos a tres días, pero debido al intenso calor se descompusieron más rápidamente. Tenían edades entre los 20 y los 30 años y ninguna tenía signos evidentes de violencia como fracturas o balas. La cuarta víctima tenía una fractura en el yoides, lo que sí permitió establecer que había sido estrangulada. Estos restos y los otros eran de mujeres afroamericanas en la veintena, pero tampoco se podía establecer la causa de la muerte. Una mujer reconoció esta llamada casa de los horrores y fue con las autoridades porque una amiga suya estaba desaparecida y sabía que vivía en ese edificio. Tenía 30 años y se llamaba Sandra Garvin. Tenía la intuición de que era una de las víctimas. Lo que tenían en común las víctimas identificadas era su vínculo con Graham y que habían sido reportadas como desaparecidas. Una mujer que se sabía había vivido con él llevaba dos y medio años sin ser vista. Un hombre reconoció la ropa de una de las víctimas y temió que fuera su esposa, ya que él le había comprado esa camiseta. Al final de todo este hallazgo se declaró inhabitable el edificio por sus infracciones a muchos códigos y desalojaron a los inquilinos restantes. Les llegaban muchas pistas a los policías acerca del paradero de Graham, que lo vieron en un autobús, que en un comedor de beneficencia, que en un lavado de autos. Cada vez que iban a uno de estos sitios él ya se había ido. Los testigos lo identificaron con la misma ropa que usaba al dejar el apartamento. En dicho lugar también encontraron tres pendientes, un anillo, dos aretes, uno en forma de corazón. Estos se encontraban junto a los restos de la tercera víctima y un anillo y un tercer arete junto al otro cuerpo. Se divulgó que el anillo era de aspecto rústico y que el pendiente tenía un diseño de rejilla. Gracias a la búsqueda de información, dos mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas aparecieron con vida. Una incluso vivió un tiempo con Graham sin tener ningún problema con él. Una vecina dijo que vio a Graham una vez golpeando a Robin de Chasor, lo que la hizo temer que ella estuviera entre las víctimas. Para poder identificarlas requerían los registros dentales, así que hicieron un llamado para que quienes tuvieran un familiar desaparecido y sospecharan que fuera una de las víctimas de este caso presentaran dichos registros. Solo uno de los seis cuerpos encontrados no tenía ningún trabajo dental. Se excavó alrededor del edificio y encontraron huesos pero resultaron ser de perros. Se dijo que Graham había tenido al menos tres perros que enterró cuando se le murieron, pero no se encontraron más restos humanos. La familia de Graham apareció pidiéndole que se entregara, pero esto lo hacían porque estaban seguros de su inocencia. Incluso uno de sus hermanos dijo que era increíble que pensaran que era culpable, ya que cuando era pequeño y se murió su abuela, Marty, como él lo llamaba, tenía miedo de verla en el funeral. Así que si no fue capaz de ver a su propia abuela, mucho menos iba a estar durmiendo en una habitación con cadáveres. Seis días después, en un sótano de un edificio cercano, hallaron un torso y un cráneo humanos envueltos en una manta marrón atados con un cable eléctrico debajo de muchos escombros, modo similar a como estaba el cuerpo del armario, solo que éste se encontraba enterrado bajo cenizas de carbón. Querían averiguar si estas partes correspondían a las de la lona o si pertenecían a otra víctima no identificada. Una de las víctimas se identificó como Mary Letter Mattis, que tenía 36 años y cinco hijos. Graham llamó a su madre para que le llevara algo de comer y ella lo convenció de que se entregara, convencida de su inocencia. Él la esperó el 17 de agosto en una esquina en una calle al norte de Filadelfia y la policía lo llevó a interrogatorio. Al final de éste lo acusaron de siete cargos de asesinato y siete de abuso de cadáver e iban a revisar sus pantalones y chaqueta porque tenía manchas sospechosas. Su madre dijo que lo que le contó él acerca de los cuerpos fue que ya estaban allí cuando él se había mudado y que él no había matado a nadie, pero que no pudo deshacerse de ellos porque le parecía demasiado complicado ya que lo podían implicar en un crimen y mejor los dejó en el apartamento. Sin embargo más tarde confesó todo. Primero dijo que sólo había matado a dos de las mujeres, luego que había estrangulado a las siete, pero era porque estaba drogado y dio los nombres de las cinco víctimas que recordaba, debido según él a que se sentía muy mal por lo ocurrido, pero que estaba decidido a cambiar. Que en efecto una de las víctimas era su ex novia Robin de Chassard. También dio el nombre de Cynthia Brooks de 28 años, el de Mary Jeters a quien su esposo reconoció gracias a la camiseta, el de Barbara Mahoney de 22 años y el de Patricia Franklin de 24. Con algunas de ellas convivió por un tiempo y a otras las hizo ir al apartamento prometiéndoles las drogas porque todas eran adictas. De dos víctimas él no sabía el nombre porque las había encontrado en la calle. Una resultó ser la mujer que mencioné antes, Sandra Garvin de 33 años. Lo que Graham siempre hacía para conseguir a sus víctimas después de llevarlas al apartamento era darles muchas drogas o alcohol y una vez que habían consumido bastante de estas sustancias tenía sexo con ellas y las estrangulaba mientras lo hacía. Pero él alegó que todas las relaciones sexuales habían sido consensuadas y que apenas él se despertaba siempre quedaba muy sorprendido de ver a su lado a una mujer muerta. Que desde ese mismo año a partir de enero empezaron los crímenes, pero eso lo puso en duda el forense. Agregó, fue algo que empezó a suceder y que una vez que empezó no pude parar. La primera víctima era oficialmente de Chasor. Una vez que la vio muerta no supo qué hacer con el cadáver y decidió dejarlo en el mismo apartamento. Luego consiguió una novia y la trajo a vivir con él. Para ocultar el cuerpo de Robin la lanzó a un techo al que se accedía por la ventana trasera. Lo dejó ahí y cuando su novia se mudó él le contó. Ella comprobó que era cierto pero no lo denunció sino que lo amenazó con hacerlo si no movía el cuerpo del techo. Fue entonces cuando Graham se llevó la cabeza y el torso al otro edificio donde lo hallaron bajo las cenizas y algunos de los restos los dejó en la lona. Todo ese tiempo que el cuerpo estuvo en el techo las aves venían a picotearlo. Esto le incomodaba apenas un poco, pero no así los gusanos que pululaban. Siempre que había una pausa en el interrogatorio se ponía a dibujar rostros de mujeres. Los detectives que lo estaban interrogando se sorprendieron porque él se expresaba muy bien y sus dibujos eran bastante buenos. Graham llevaba una biblia que afirmaba leer con avidez. En total cuando acabó su declaración terminaron con 10 páginas de la misma, pero aclaró que nunca quiso matar a nadie, que todos fueron accidentes sexuales. Al haber tal vez presionado demasiado alrededor del cuello. Fue detenido sin derecho a fianza. Ahora empezaba otro problema para el proceso. ¿Era competente? ¿Entendía lo que había hecho y que era incorrecto? Con sus antecedentes de enfermedad mental, su abogado alegó que tanto su confesión como su rechazo inicial a tener un abogado presente se debían a esto. Dijo que lo presionaron para que confesara, pero los policías lo negaron ya que todo el tiempo del interrogatorio la madre de Graham estuvo presente. El edificio fue cubierto con láminas de hojalata en puertas y ventanas. Ahora estaba vacío y el que fuera al apartamento de Graham fue sellado. Una exnovia de Graham dijo que en 1986 él le contó que se había despedido de una novia y la había arrojado por la ventana. Ella no le creyó, pero quedó con dudas y un día que él salió se asomó y vio el colchón viejo. Lo levantó y vio un esqueleto. Solo decidió mudarse más adelante y por otras razones. Graham le dijo a alguien que para no prestar atención a los pájaros que venían atraídos por el cuerpo del techo, tenía que drogarse todo el tiempo. El día que lo desalojaron, al ver que era inminente que lo descubrieran, lanzó los últimos cuerpos a la habitación cuya puerta clavó. Empezaron entonces los debates entre los expertos psiquiatras para ver si él entendía lo que pasaba. Dos dijeron que tenía un coeficiente intelectual de 63, que es inferior al número que se requiere para ser declarado competente y que sumado a eso su abuso de drogas y alcohol le impedía contribuir a su defensa, que tenía alucinaciones auditivas, se desmayaba, era psicótico, que tenía rasgos paranoides, que era incapaz de leer o escribir y ni siquiera podía decir la hora y que todo el tiempo había que enfocarlo, ya que su atención se distraía con facilidad. Los especialistas de la fiscalía dijeron que sí tenía problemas mentales, pero no tan serios como para que no entendiera lo que pasaba, porque en su confesión fue lógico y coherente. Lo declararon competente. A los cuatro días confirmaron que los restos de Deschazor eran los que estaban en el sótano y en la lona y se confirmó que fue la primera víctima, aunque él hubiera afirmado que mató a otras antes, pero no se podía conocer con certeza el momento de la muerte. Se declaró inocente, dijo no entender el proceso y tamboreleaba con sus dedos mientras se balanceaba cuando le preguntaban si entendía lo que estaba pasando. Él solo respondió que por qué no lo dejaban irse a la casa. Todo el juicio era un tira y afloje entre la defensa, que deseaba otra prueba psiquiátrica, y el fiscal, para quien la actitud de Graham era una farsa. En un examen neurológico no se encontraron daños cerebrales orgánicos. Su defensa fue por locura. Solo faltaba una víctima por identificar. Se encontraba en la morgue con el número 3760. Un escultor forense que llevaba años trabajando con la policía reconstruyó su cráneo. Solo sabían que era alta y delgada y que tenía entre 20 y 30 años. Tenía restos de pantalón color khaki y dos camisas de manga larga. Los dos aretes que estaban junto a ella le pertenecían. Divulgaron la reproducción de su rostro. Una pareja mayor dijo que su hija había desaparecido hacía seis meses. Dieron una descripción que coincidía con la escultura. También dijeron que ella conoció a Graham, y varios de sus conocidos reconocieron los aretes como suyos. Pero lo que determinó su identificación era una característica particular en una de sus costillas. En enero de 1988, Valerie Jameson, de 25 años, madre de dos hijos, fue oficialmente reconocida. Cinco expertos más hablaron. Unos dijeron que aunque tenía un trastorno parecía comprender la posibilidad de ser condenado a muerte, pero que creía que Dios lo estaba cuidando y que ya le había hecho saber que aún lo amaba. Cuando apareció en la corte, llevaba un rosario colgado en su cintura. Otros especialistas dijeron que había fingido su estado en la audiencia. Pero la realidad es que ahora estaba mejor en parte porque tomaba medicamentos antipsicóticos. Más de 100 fotos tomadas en el apartamento eran parte de las evidencias. Graham al verlas dijo que eran obra de alguien muy enfermo y se rió, pero luego agregó que le causaron dolor de estómago. El juez impresionado por todo lo que Graham decía, que ayudaba a condenarlo, le ordenó al abogado callarlo. Su defensa dijo que las mujeres habían muerto en otro lado y habían sido dejadas allí o asesinadas por alguien más. En total fueron 14 días de audiencia. Lo último que se afirmó era que Harrison Frank Graham Jr. tenía tres personalidades distintas. Frank, un drogadicto y vulgar asesino. Junior, que era un malcriado niño de dos años que adoraba al monstruo come galletas. Y Marty, como lo conocían en el barrio, que adoraba a su mamá y era amable con los vecinos. Este último era quien había confesado los crímenes. Su madre dijo que de haber sabido que lo iban a condenar, jamás lo habría ayudado a entregarse, pero ella decía que su hijo no había podido comprar las sábanas en las que estaban envueltas los cuerpos, que alguien más era el culpable. Graham, aconsejado por su abogado y su madre, renunció a un juicio conjurado. El juez decidiría. Una mujer llamada Paula testificó que vivió con él por tres años y que siempre que tenían sexo, él la apretaba con sus manos alrededor de la garganta, que apretaba tan fuerte que ella creía que la quería lastimar. Él le confesó haber matado a su ex Robin de Chasor porque se enteró de que ella salía con otros hombres y esto le molestó. Y le dijo a Paula que le haría lo mismo si ella lo engañaba. Cuando decidió dejarlo, la encerró en el apartamento y la amenazó con un machete. Y cuando ella estaba muy drogada, él tenía sexo con ella, que lo visitó una vez y sintió el asqueroso olor en la que antes fuera su habitación. Y él le dijo que ese olor se debía a que había orinado en un balde, pero le dijo que nunca mirara en ese cuarto si estaba sola porque seguramente lo que iba a haber allí iba a ser demasiado para ella. ¿Por qué a ella no la mató? alegó la defensa. Otra mujer pidió ayuda a la policía para irse porque Graham la había encerrado como a Paula. Cuando fueron, les contó del cadáver, pero no le creyeron. Agregó que Graham hablaba a diario con su monstruo come galletas. Aprovechó también para decir que nunca lo amó ni estuvo embarazada de él, lo que visiblemente molestó a Graham. Su madre adoptiva, quien lo cuidó desde los dos hasta los siete años, dijo que era de aprendizaje muy lento e incapaz de cuidarse a sí mismo, que nunca aprendió a leer ni a escribir. La madre biológica dijo que él solía tener pesadillas y era muy problemático en la escuela. No parecía haber mucha duda sobre la autoridad de los crímenes, sino del nivel de competencia de Graham. Un día llevó cuatro títeres de monos y se puso a jugar con ellos en medio de su juicio. Afirmó que el diablo y Dios le hablaron cuando cometió los dos últimos asesinatos y siempre pedía subir al estrado para aclarar todo. Fue encontrado culpable de todos los cargos. A la salida, muy alegre, firmó autógrafos y afirmó estar tranquilo, que lo único que lo afanaba era tener de vuelta a su monstruo come galletas, que era parte de la evidencia. ¿Cómo dijo el fiscal? ¿Cómo aceptar que alguien estrangula accidentalmente siete veces? El juez le dio seis sentencias consecutivas de entre 7 y 14 años, seis de muerte y una de perpetua, pero dijo que no se le podía ejecutar hasta que no hubiera cumplido la perpetua, lo que significaba que la pena en realidad era una perpetua sin condicional, que para su decisión tuvo en cuenta la horrible infancia de Graham y su falta de condenas previas. En realidad, la condena la recibió por Robin de Chasor. Una vez en prisión, se dedicó a estudiar religión y se convirtió en ministro. En 1994 consideraron ilegal su condena. La Corte Suprema dijo que debían ejecutarlo. Después de varias suspensiones y reactivaciones, en el año 2002 se prohibieron las ejecuciones a personas con deficiencia mental, ya que él además tenía su enfermedad diagnosticada antes de los 12 años. En 2003 lo declararon incompetente para ser ejecutado y se le restableció la prisión perpetua. Si bien este caso tiene todos los ingredientes para una cobertura mediática, con la captura de Gary Heidnik se llenaron todos los titulares a nivel nacional, recibiendo más publicidad su caso a pesar de tener menos víctimas que Graham. Si te pareció interesante este contenido, déjame un me gusta, compártelo y suscríbete. Y no te olvides de comentar. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente vídeo.